Muy buenos días amigos, muy buenos días, estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó. Voy a hacer un interactivo y voy a hacer al interactivo una pregunta muy simple. ¿Te conviene la persona que has conocido o que vas a conocer por tu destino, por lo que venga, o lo que están tus planetas alienados para que tú conozcas a esa persona que es de tu interés o simplemente estás pensando o estás haciéndose pues alguna ilusión con esta persona también? Bien, claro que sí, estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó con mucho gusto para vosotros. Voy a hacer este interactivo. ¿Te conviene esta persona, tu persona especial? También tengo que deciros que cuando veáis un interactivo tenéis que concentraros en la persona que os gusta o que admiráis o simplemente la tenéis ahí flechada, ¿no? En vuestros sentimientos o en vuestro gusto. Tenéis que pensar en esta persona y concentraros en esa imagen que tanto os gusta o simplemente os llama la atención. Para darle una energía al montoncito que vayas a elegir, para darle una energía y proyectar a esa persona sus sentimientos y los tuyos. Para saber si te interesa o no. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar y vamos a hacerlo con el montoncito de la piedra negra. Tenéis la piedra negra y el coral de color verde. También es un coral, quiero que lo veáis, que no sé si lo he sacado alguna vez. Es un coral verde y la piedra negra. ¿Vale? Ya os explicaré bien, bien el significado de las piedras más adelante en otro vídeo. Pero ahora vas a hacer el interactivo y vamos a preguntarle si te interesa esa persona especial que acabas de conocer o que vas a conocer. Vamos a empezar por la piedra negra. Vamos a ver qué nos tienen que decir las cartas del talón sobre esta persona que acabas de conocer o que vas a conocer. O la tienes en tus ilusiones, en tu cabecita o en mira, ¿no? Ya lo tienes, como se suele decir, lo tienes en la mira. A ver si las flechitas del amor van a conjunto de lo que tú deseas. Estás aquí en el talón de Rosa de Jericova, con mucho gusto para ti. También te invito a que te suscribas, a la que le des la campanita y sobre todo que si te gusta el vídeo que me pongas un like. Porque eso me hace ayudarme al canal a subir más vídeos y va a poder ayudar a mucha más gente. Vamos a ver, los que han elegido la piedra negra, ¿vale? Que puede ser la piedra negra como puede ser el coral de color verde. Las dos te pueden servir en un momento dado. No pasa nada. Tómate tu tiempo, ¿verdad? Vamos allá. La suerte ya está echada. Bueno, nos sale el dos de copas, nos habla de una relación o de un amor. Que piénsalo grande. Se ve muy buen encaminado, ¿eh? La rueda de la fortuna con el as de espada nos está hablando de que quien espera se desespera. Quizás a lo mejor tú ya has echado las flechitas del amor hacia esta persona. Y esta persona como que todavía, pues, bueno, va dando pasos. Pero no se atreve del todo. Es bastante tímido o tímida, ¿eh? Esta persona te puede fiar. Te puede fiar de sus sentimientos o lo que está ahora manifestando. Sí que te puede fiar. Pero esta persona ya tenía sentimientos por otra persona también. Pero sí que te puede fiar. Le gusta mucho en lo sexual. Le llama mucho la atención. También te ve una persona segura de ti misma. Te ve una persona que te... Bueno, que tienes como don de gente. Es que sabes agrupar a la gente. Como se suele decir, ¿no? Es la típica que... O el típico que... Pues, eh... Enseguida hace una fiesta o monta una fiesta o monta algo para que vaya la gente. Y te encargas de todo. O sea, te ve así muy positivo y muy... Y muy de llevarlo todo para adelante, ¿vale? Sabe esta persona que estás pasando por algún bache. Puede ser económico o personal. Lo sabe. Se ha dado cuenta porque te mira bien. Te estás observando bien. Pero esta persona te va a traer mucho triunfo, ¿eh? Mucho triunfo. Esta persona te va a traer mucha paz y mucho triunfo. Aunque esta persona viene tocadita. Porque viene tocadita otra relación. Pero yo creo que sí que te puedes confiar en los sentimientos o lo que está manifestando. Te lo está diciendo de verdad. No se está pegando el rollo ni se está tirando el faro, como se suele decir. Te está diciendo la verdad. Te puedes confiar en esta persona. Porque esta persona, lo que está manifestando, sale de su corazón y de su cabeza. O sea, tiene muy alineado lo que son los... O sea, lo que le entra por su cabeza, le entra por su corazón. No ser tampoco la típica persona que ya enseguida se pone enamorado, enamorada y lo echa todo así... No. Piensa con la cabeza. Vamos a preguntarle un poquito más. Porque como ha salido tan rápida la edición. Tú te estás haciendo ilusiones con este chico o con esta chica. Pero va muy lento. Te gustaría que este chico fuera un poquito más deprisa con la decisión, con el coqueteo, con... ¿Vale? Te falta algo. Es como decir... Podría haberme dicho esto o lo que sea, o tú eres muy lanzado o muy lanzada. Y esta persona es bastante cortita en ese aspecto. ¿Vale? Pero tiene muy buenos sentimientos. ¿Vale? Sí. Y te va a ayudar en un problema que tú tienes. Que se ve que es personal o sentimental o personal. O puede ser incluso de dinero o trabajo. Es un problema que tú tienes ahora. Y yo creo que te puede ayudar con esa forma de entrar a ayudarte. Puede llegar a fin. Porque no sabe cómo hacerlo. ¿Vale? Pero sí que te puede fiar en sus sentimientos de lo que te está demostrando ahora mismo. Sí. Los que han elegido la piedra negra. Serían sí. ¿Vale? Vamos a ver ahora los que han elegido el coral de color verde. Por aquí. Coral verde. Para los que habéis elegido el coral verde. Esta es la pregunta. ¿Te puedes fiar de esa persona especial que tú estás pintando ahora mismo? De esos sentimientos, claro. Bueno. Aquí sale otra cosa. La primera carta es el 7 de espadas. Y la digo porque al sal lado de la muerte. Y es una carta negativa. Porque vamos a decir. Ante alrededor lo quiere suavizar un poco. Porque es una persona que tiene posibles. También te lo digo. No es una persona que va a la descansa por la vida. Esta persona tiene dinero. O tiene dinero. O tiene un buen trabajo. O tiene una posición. O algo. ¿Vale? Porque es una persona muy notable. No se las da de nada. Pero lo conoce mucha gente. Y habla muy bien la gente. Lo que pasa es que es una persona que es un poco inmadura. O juvenil. Vamos a decirle, ¿no? O sea. O juvenil. Y sí. Puede mostrarte los sentimientos. Y hacerte entender de que tú también le interesas. Pero está más bien por salir, entrar. Decirte lo que le gusta. O lo que le apasiona. Que lo conozcas a él o a ella. ¿Vale? Están unidos con un hermano. Con una hermana también. Están muy unidos. Esta persona más bien ahora mismo lo que está pensando es conocer a alguien especial. Pero con el tiempo. Con el tiempo. Unir su corazón con el tuyo. Con el tiempo. Porque todavía se le ve a una persona. O puede ser más joven que tú. ¿Vale? Ha tenido en muchas ocasiones esta persona en el amor. Porque es un poco indeciso. O indecisa. Se viene abajo enseguida. O sea. Es un poco místico o mística. En el sentido de que. Ah. Como me va todo también en el amor. Algo malo tiene que tener. Algún fallo tiene que tener. Es un poco así también esta persona. ¿Vale? Le gusta mucho ser escuchado o ser escuchada. Tiene sentimientos nobles. Tiene su fe. Es una persona de fe también. Tiene mucho trabajo. Tiene muchas cargas también. Incluso no son suyas. Son de otra persona. Pero también las lleva. Puede ser familia. O alguien especial. Yo esa persona. Se está ilusionando con lo que tú le das. O con lo que él te da. Pero también. Te tendría que decir. Si la pregunta es. Me tengo que fiar de los sentimientos. Ahora mismo. De esta persona que he conocido. O estoy conociendo. Yo te diría que de momento no. No. No te lo tomes con. O sea. No te hagas ninguna perspectiva. De cómo puede ser este cariño. O cómo puede ser la relación. Porque ahora mismo. Está en un limbo. Yo creo que esa persona. Está en un limbo. Está en muchas cosas. Y no está en nada. Tampoco ves la necesidad. De tener que darte explicaciones. O sea. Estáis como empezando a conoceros. Pero que. Es muy juvenil. Es una persona. Un poco inmadura. En ese sentido. Lo mismo está contigo. Pasando una noche agradable. Y en el último minuto. Te dice. Pues mira. ¿Sabes qué? Que me han llamado dos amigos. Y me voy de viaje. Tres días. Así. O sea. Ni te prepara el cuerpo. O sea. Tal cual. Es una persona. Así. Muy desde. Del momento. Por decirlo así. ¿No? O sea. Muy impredecible también. Diría. Sí. Si tú sabes llevarle un poco el barco. De las emociones. A este chico. A esta chica. Yo creo que sí. Que podría estar muy bien. Con esta persona. Y poderte confiar. Pero de momento. Te tengo que decir que no. 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 Porque ahora mismo. Pues está. Eres una ilusión. Muy bonita. Un camino precioso. Cada vez que habla de ti. Se le sale la sonrisa de oreja a oreja. Pero. Tiene muchas más cosas. Que también sonríe. Pero no es porque sean otras personas. No. Simplemente a lo mejor. Es un deporte que hace. O una moto que tiene muy chula. Y la quiere conservar. Y se quiere ir para aquí o para allá. Es un coche que hace poco que se ha comprado. Y quiere hacer un viaje. Y ese viaje le va a llevar un dinero. Un tiempo. Y lo quiere que planear. Quiere decir que no eres ahora mismo. Su centro de atención. Entonces. Y por los sentimientos. Pues ahora mismo. No. No. No te podría decir que te fiaras. No. No te podrías de momento. No te podrías fiar de esos sentimientos. Porque está como en una nube. Está. En muchas. Es como. Tiene las emociones ahora mismo. Como en una montaña rusa. Sube. Baja. Sube. Baja. Entonces. Ahora mismo. Hacerte ilusiones o expectativas. De cómo va a ir esa relación. Es ir llevándote un poco. Pues decir. Hoy vienes bien. Que hoy no vienes. Pues yo sigo mi vida. Es ahí cuando tú. Empezarás a darte cuenta. Que es cuando esta persona. Se irá más a tu lado. ¿Vale? En cuanto tú. No estés tan encima también. Porque claro. Son personas que no se las puede coger. Por ningún lado. Entonces. Si se sienten apresadas. Pues se sigue de volar. También sería esta energía. Que me quiere dar. Lo que es el coral de color verde. Amigos. Amigas. Espero que os haya gustado. Este interactivo tan chulo. Y bueno. Y sobre todo. Que ayude. Sobre todo. Que esto es el fin de este canal. Muchas gracias. Y nos vemos en próximos videos. Gracias.